Aquellos que son más puristas con el tema de tecnología celular seguramente les caerá bastante bien el titular de una noticia que nos encontramos navegando internet donde aseguran que Nokia volvería a llegar con la fabricación de teléfonos celulares. Abro comillas con lo que diría parte de la noticia que es Microsoft se deshace de los restos de la división que compró a Nokia vendiéndolos a un consorcio formado por la propia Nokia y Foxconn. Momento Sebastián, vamos a irnos un poquito más despacio mi querido amigo porque no se supone que en el 2011 Nokia se había olvidado precisamente con Microsoft para hacer unos celulares que funcionaran con el sistema operativo de Windows pero después la cosa fue que terminaron volviéndose la vendera a los señores de Bill Gates como por 5.400 millones de euros y no entiendo. Venga, eso es un tema que hay que referenciarlo para aquellos que son de la generación alfa que ya repasamos aquí en versión beta pues hay que volver a decir qué es eso de Nokia. Nokia es una empresa multinacional de comunicaciones y tecnología con sede en el distrito de Keilaniemi en Spoo Finlandia y durante años Nokia fue uno de los mayores productores de celulares y también lideró todo lo que tenía que ver con el tema de innovación en toda esa industria. Llegaron los smartphones y ahí fue donde la cosa comenzó a complicarse y la compañía pues ya vino en un declive, no digamos que declive moderado, sino en un declive casi que en picadas y cada día libre. Absoluto, Sebas, pero es que yo creo que uno de los grandes problemas de Nokia y lo han dicho ya muchos analistas es que no les dio y no fueron capaces de acomodarse a la interfaz táctil que ya venían desarrollando otros dos grandes como Apple por ejemplo o Google con sus sistemas operativos y tampoco lograron generar un sistema operativo propio que le diera la pelea a estos otros dos del mercado. Algunos dicen que una de las principales causas del desplome, además de lo que ya hemos mencionado, es que ellos no supieron adaptarse a todo lo que estaba viniendo en el mercado. Durante muchos años hicieron lo mismo, pero cuando salieron los teléfonos más baratos que se producían en Asia y también en otros lugares del planeta, la compañía obviamente se vio como acorralada y al final no tuvo un plan de acción tan ágil como lo hicieron las demás compañías y ahí fue donde dijo no podemos más. Pero tú lo mencionabas ahora Sebas y Nokia definitivamente sí es una de esas marcas y de esos nombres que generan algo de nostalgia y sobre todo muchísima recorgación porque para muchos de nosotros fueron los primeros celulares que alcanzamos a tener Sebastián. Hay tantos fanáticos de Nokia que llevan a sus celulares en el corazón que han llenado redes sociales de videos, parodias, mensajes, miles de cosas. Uno de ellos es este Sebastián, donde se pone a prueba la resistencia porque todo hay que decirlo, esos sí que eran celulares que duraban y duraban. Bueno, no duraban tanto como para que les pasara un tren por encima. Ya, 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 yo quiero ver cómo le pasa el tren. Eso era lo que no sabía el usuario. O sea, es que si le hundí la tecla a ese puede sonar un carro y todo. Eso fue otro programa, pero vale la pena. Mira, ahí viene el tren. Ah, ya, ahí viene el tren. Pobrecito, obviamente quedó vuelto nada el pobre Nokia 3310 porque, claro, no podía resistir un tren, pero como les decía ahorita, sí eran celulares Sebastián muy finos y muy resistentes. Hay que, obviamente, recordar que en el programa no hacíamos mención de Nokia, por lo menos a profundidad, desde el año 2014, cuando nuestro tema fue Nokia y las industrias tecnológicas que desaparecen y por eso la noticia que Nokia vuelve es, obviamente, algo que nosotros nos teníamos que centrar, enfocarnos e informarles a ustedes. Es importantísimo. Bueno, ahora sí, cuéntanos entonces, ¿cómo vuelve? Porque esa, yo creo que, Sebastián, es una de las grandes preguntas. Tengo otro par, pero vaya contando que se las voy haciendo. Primero, Nokia no va a fabricar los dispositivos. Por ejemplo. Bueno, pero es que, obviamente, ellos tienen que tener algo detrás. En este caso, Nokia va a lanzar una nueva generación de teléfonos y tablets en colaboración con una nueva compañía llamada HMD. HMD Global hoy es dirigida por un grupo de ex empresarios o de ex integrantes de lo que era Nokia, de lo que era Microsoft y ellos se encargarán de producir los productos bajo la marca Nokia. O sea, las cosas, en esencia, van a seguir siendo lo que ya conocíamos dentro de la compañía y que les pasan los trenes encima. Bueno, está bien. Ahí, obviamente, vamos a estar pendientes porque, claro, la calidad de Nokia era muy particular de sus teléfonos, pero, pues, esperemos que salga bien. Una de las cosas más importantes y en las que nosotros esperamos que ellos se centren más es en construir algunos dispositivos como tabletas similares al Nokia N1. Con esto continuarían todo lo que tiene que ver con la línea de teléfonos móviles. Y lo que podríamos deducir es que después de sus ventas de 7 mil millones de dólares recuperarían la empresa. O sea, yo cojo, le digo a Microsoft, listo, usted me va a comprar, le voy a cobrar 7 mil millones de dólares. Entonces, la gente de Microsoft dice, listo, vea, aquí tiene sus 7 mil millones. Así, tal cual. Sí, claro. El contador de Microsoft se mete la mano al bolso y dice, venga, yo le pago eso. Algo así. Entonces, ya después llega la gente de Nokia y dice, venga, es que quiero comprar de nuevo mi compañía por 350 millones de dólares. O sea, imagínese, imagínese el asunto, cómo funciona. Microsoft tuvo una venta, después, ¿te acuerdas que nosotros dimos la noticia? Microsoft vendió Nokia, se lo vendió a Foxconn. Y Nokia volvió a donde Foxconn y le dijo, venga, nosotros somos Nokia, tenemos toda una división que podemos desarrollar, la de teléfonos que le vendimos a la gente de Microsoft, queremos volver a tener nuestra compañía, la división de telefonía. Hay 350 millones de dólares, pues, más o menos así, les cobramos esto y listo. Así finalmente fue como recuperaron todo lo que tiene que ver con la compañía. Lo más importante es que Nokia, antes de su venta, tenía un montón de problemas, tenía déficit y, obviamente, estaba algo desenfocada en su tema corporativo. Lo más importante es que luego de esta compra, por 350 millones de dólares, primero es que la compran más barato de lo que la vendieron. Es decir, hay una ganancia importante y, segundo, entran a comprar una compañía que ya está totalmente saneada. O sea, los que habían que sacar, lo sacaron, lo que habían que redirigir, ya lo hicieron. Y lo único que tienen que hacer es darle como un buen direccionamiento entre Foxconn y Nokia, perdón, entre Nokia y sus ex directivos en Microsoft para poder darle como ganancias a la compañía. A ver, ahorita estábamos mencionando el tema del nombre que ha tenido Nokia, de lo mucho que lo recuerdan sus usuarios. Esperemos que eso les ayude a encontrar ese sendero y ese buen camino del que tú estás hablando para este regreso. Pero hay otra de las preguntas, yo creo que la más importante, que seguramente no me la estoy haciendo solamente yo, sino también todos los que han seguido a Nokia y es. ¿Cuál es el sistema operativo con el que van a lanzar sus nuevos dispositivos móviles y sus nuevas tablets? Una de las principales preocupaciones que tenían ante los usuarios y que fue también como de las más criticadas cuando Nokia lanzó sus primeros teléfonos con Windows Phone, era que se convertían en algo bastante complicado, pues ya aseguraron que van a trabajar bajo Android y la compañía HMD, que sería la encargada de toda esta producción, pretende vender alrededor de 500 millones de dólares en los próximos tres años en este proyecto y abro comillas, dicen que supondría una de las marcas, que una de las marcas más icónicas del mundo de la tecnología móvil tendría un sistema operativo y una comunidad de desarrollo de aplicaciones líderes detrás de ella. Obviamente, Sebastián, las cosas en este momento como están en Nokia no es que esté muy bien, todo este movimiento ha generado cambios al interior de la empresa también y mucho se ha venido diciendo acerca de las cifras de lo que antes promulgaron y que ahora realmente están haciendo en cuestión de despidos, porque muchas personas tuvieron que salir de esta empresa. El presidente de Nokia, Tamsi Hidamos, dijo, abro comillas, hoy empieza un nuevo capítulo para la marca Nokia en una industria donde Nokia continúa siendo un nombre realmente icónico, eso lo sabemos. Ellos esperan que Nokia no tenga ninguna acción en la nueva compañía, pero que la decisión le dé un nuevo aporte, obviamente, a la marca. Sin embargo, dicen las noticias que el fabricante de teléfonos Nokia va a eliminar más o menos 10 mil o 15 mil puestos de trabajo en todo el mundo y que este recorte, Sebastián, tiene que ver más o menos con un 14% de la fuerza de trabajo global de Nokia, que son aproximadamente unos 104 mil empleados. O sea, si uno se pone a mirar, hay que decir que a los finlandeses les ha dado muy duro. Primero, la era táctil, segundo, todo lo que tiene que ver con compra y venta de las empresas, y finalmente algo como lo de Alcatel, que se dio en el 2015, donde hubo una fusión de ambas empresas que permitiría crear un gigante tecnológico europeo especializado en todo lo que tiene que ver con conectividad y con redes. Pero esas cifras, Ebas, de despidos no son muy alentadoras y yo creo que preocupan y hablan también de lo que está pasando al interior de la empresa. Bueno, pero es que Nokia también tiene otras unidades de negocio. Hay un titular que dice, abro comillas, los Bell Labs de Nokia logran récord mundial de velocidad que ellos en todo su esfuerzo por tener mejores dispositivos, mejores avances y obviamente algunos pasos agigantados en el tema de tecnología, lograron alcanzar los 10 GB por segundo de velocidad de datos simétricos utilizando cables coaxiales tradicionales de fibra híbrida. Un momento, datos simétricos. Usted puede soportar simultáneamente descargas, o sea, velocidad de bajada y velocidad de subida de alrededor de 10 GB por segundo y es un gran logro para todo lo que tiene que ver con la industria del cable. Entendamos esto como que usted en ese momento, si se conecta al 4G de Tivo, va a poder encontrar velocidades de descarga hasta de 36 MB y de subida alrededor de 12 MB. Si usted lo multiplica por 1000 aproximadamente, podría ser 10 GB en el caso de tener 10 MB de bajada, si lo multiplica por 1000, pues ahí tendría las 10 GB de subida y las 10 GB de bajada. Entonces usted tendría una velocidad increíble y obviamente eso en el tema primero de transmisiones HD, segundo el tema de juegos y también como las transmisiones de algunos videos digitales en tiempo real, podrían tener muchos avances y la realidad aumentada. y todo lo que tiene que ver con la virtualidad, podría tener también nuevos espacios para su desarrollo y para su evolución dentro de las plataformas que conocemos hoy en día. ¿Qué los está restringiendo? La velocidad de Internet. ¿Qué está llegando? Nokia diciendo que ellos pueden hacer que la velocidad de Internet sea absurdamente buena. Bueno, esperemos que así sea. ¿Te imaginas 10 GB en la casa? Esperemos que así sea, Sebastián, hasta que no sea una realidad, eso pues no lo damos por sentado. En resumen, vuelve Nokia, pero no propiamente Nokia. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué vuelve con Android? Vamos a estar todos muy atentos porque es muy probable que incluso en este año 2016 podamos tener de nuevo un teléfono inteligente que hable de Nokia. Pero no solo de eso, hablaremos aquí en Versión Beta. Bienvenidos a estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde las marcas tradicionales quieren volver a vender buen hardware mezclado con un buen software, veremos. Hablaremos de las tarjetas de video y de la última que lanzará Envidia. Conocimos la tecnología que hay detrás de una barbería. En Virales y Recomendados tendremos una aplicación para controlar remotamente el celular y el modo traductor que revolucionará los idiomas y la forma de comunicarnos. Si usted quiere saber qué es lo último que está pasando con las tarjetas, que funcionan no solamente para que los gamers puedan jugar tranquilos sus mejores videojuegos, sino también para que nosotros podamos ver video cada vez con mejor calidad, no se mueva porque después de la pausa aquí en Versión Beta le contamos lo último que trae Envidia. Tenemos buenas noticias para los usuarios de UNE. Ahora usted puede ver sus series y películas favoritas ingresando a la página de HBO Go Pass. Este servicio estará disponible por 15 días a partir del 25 de mayo para que pueda disfrutar de lo mejor de la programación. Cristina, vos alguna vez me dijiste que los sueños pueden ser una revelación de lo que podría ser un futuro paralelo, ¿cierto? No solamente la revelación, yo nunca he dicho que es un mundo paralelo, no le crean a Sebastián, pero claro que yo trabajo muchísimo con los sueños porque son la manifestación del inconsciente y yo como psicóloga trabajo con el inconsciente. ¿Sabes que tuve un sueño extraño de un mundo apocalíptico? La verdad me preocupó. Cuéntame más. Vean, era un tema donde yo me levantaba y me daba cuenta que todo eran 8 bits, o sea que yo veía televisión y eran 8 bits, que iba a prender mi consola de videojuegos y eran 8 bits, prendía el computador y solo había mi simulador de vuelo en 8 bits. Espera, 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 espera un momento. ¿Eso es para ti un mundo apocalíptico? Sí, imagínate que nunca hubiese llegado el Xbox 360, que el PlayStation 1 nunca hubiese tenido Gran Turismo, ni nunca hubiésemos jugado Metal Gear Solid, ni Gears of War, ni hubiésemos tenido todos los juegos que tenemos hoy en día en ultra calidad, o sea que fuera una cosa hoy hecha por cuadritos y ya. Bueno, tengo dos cosas muy importantes que decirte Sebastián, primero es que diferimos bastante, no un poco, bastante en la visión que tenemos y el terror que le tenemos a un mundo apocalíptico, la verdad. Yo pienso en hambre, guerras, pobreza, ese tipo de cosas. Ah, pero eso ya lo vivimos. Y lo otro es que, claro, yo obviamente no puedo negar que las tarjetas han sido muy importantes, Sebastián, porque nos han permitido tener unos buenos gráficos para jugar o para ver videos, ahí sí estoy de acuerdo contigo. Ahí es donde uno entra a mirar que afortunadamente hay muchas empresas que se preocupan por ese tema del video y lanzan varias tarjetas de video. Es el caso de Envidia, que el próximo 27 de mayo lanzará la que se considera una de las tarjetas de video más poderosas. La vi, la verdad, en unos trinos que lanzó la gente de Mary Station, el director de hecho editorial de Mary Station, mostraba la tarjeta en todos sus ángulos y decía que era una de las cosas más bonitas que había visto en su vida de gamer y esta noticia ha emocionado precisamente a los conocedores de ese tema en todo el planeta. Los gamers, precisamente, Sebastián, no solo saben muchísimo sobre este tema de las tarjetas de video, sino que seguramente van a ser de los más beneficiados con lo último que va a lanzar Envidia. Por eso hoy está con nosotros Jaime Vargas, un amigo de versión beta y gamer. Jaime, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué más, Jaime? Bien. Tiempo sin ver, qué hombre. Gracias. Jaime, primero, contanos vos como gamer, para las personas, además, como yo, que pocos sabemos de ese tema de tarjetas y de videojuegos, ¿por qué es tan importante para un gamer una buena tarjeta de video? Principalmente por el rendimiento. Por ejemplo, para la parte de juegos, el rendimiento es muy importante que no haya lag, que haya totalmente una fluidez dentro del juego. Que cualquier movimiento que tengamos no nos afecte el juego como tal y podamos disfrutar al máximo. Jaime, ¿qué es un lag? O sea, para entender, supongamos que en este momento nadie se ha bebido juegos. Yo no sé, pues la verdad, yo no sé qué es un lag. ¿Qué es eso de un lag? El lag se puede ver de dos puntos de vista. Uno es por la parte de hardware, por la tarjeta de video, por procesador, y la otra es por conexión de internet. Ok. ¿Qué es lo que estamos, digamos, estamos jugando? Llega un momento donde como que se queda congelado el juego. Se tinda, como decíamos. O se pausa o se vuelve lento. Uno como que pierde dos segundos y en dos segundos pueden pasar muchas cosas, como perder el juego o que no lograste el objetivo. Y eso pasa también en el funcionamiento normal del computador, que vos estás viendo una película y empiezas como a pausarse la película y ya después pasa la escena. O sea, la escena de Titanic se hundió el barco, pasó y ya uno se perdió lo más importante. Se perdió el sector ahí, sí. Jaime, ¿tú trajiste algunos de tus juguetes? Vení para acá. Para que nos mostres, bueno, parte de juguetes de punto link, de punto link, no, de Carlos, y otra parte tuya. Contanos qué trajiste, Jaime. Bueno, trae algunas tarjetas de video como para, pues, yo armo máquinas, para mostrar más o menos el tipo de familia, tipo de potencia, también el tamaño, el tipo de la tarjeta de video. Por ejemplo, ahí las tarjetas se basan en varias fases que son, digamos, gama media, bueno, gama baja, gama media, gama alta. Yo me voy a hacer por aquí. ¿Dónde está la tarjeta? Vamos a empezar desde lo básico, espere, desde lo básico. Yo llego y voy a comprar un computador. Soy un usuario normal, entonces tengo que decir, necesito una tarjeta gama baja, gama media, gama alta. ¿Cuál es la tarjeta? Una gama baja vendría a ser como una de estas. Ok, esa es la que viene con los computadores normales. Normalmente o incluso puede ser integrada a la board. Ok. Es una tarjeta que va bien sencillita, que te puede cubrir como lo más esencial. Los juegos no es que te los vaya a celebrar mucho, incluso no es que te va a correr todos los juegos, sino cositas muy sencillas. O sea, con esto puedo ver videos en HD en YouTube, con esto puedo ver películas, puedo jugar en Buscaminas, o sea, juegos basiquitos, nada muy elaborado. O juegos retro. ¿Y aquí dónde está la tarjeta? La tarjeta aquí, la principal tendría que ser esta. ¿Esta grandota? Sí. ¿Y esta qué clase de tarjeta es? ¿Esta es una mucho mejor? Esa sí. En tamaño y aparte en lo que es la potencia como tal, también necesita voltaje adicional. Por ejemplo, la tarjeta de video no necesita consumo eléctrico adicional, sino funciona simplemente con lo que le da la board. Esta necesita fuente adicional de voltaje, que son su parte de cablecitos, para poder alimentar, para poder aumentar la potencia. O sea, que arrastra más energía para funcionar. Por ejemplo, es muy importante en el momento de comprar una máquina, uno compra una fuente por encima de la exigencia mínima de la tarjeta, porque cuando usted arranca el juego o aumenta gráficas, aumenta el rendimiento, el consumo eléctrico se va a aumentar mucho más. Entonces, es importante tener una muy buena fuente, una buena board, buen progresador, porque todo eso es como un balance al momento de armar la máquina. Digamos que compraste la tarjeta, la última, la 1080, pero tenés un Coli 3 con una board sencilla y en tecnología es como que reducido. Eso nos va a provocar algo que se llama cuello botella. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vamos a arrancar un juego, bueno, la tarjeta lo corre, pero la parte de rendimiento y de frames se nos va a ver reducida y el rendimiento como tal. Oye, compré una tarjeta muy grande y no dice lo que... Y el juego no va a correr igual, no va a funcionar bien. O sea, finalmente yo puedo tener el Ferrari, supongamos, tengo una fuente muy buena, esta fuente puede estar alrededor de 600 mil pesos. Sí, una 850 watts o 1000 watts. Entonces, 850 o 1000 watts, que sería para correr con una muy buena tarjeta gráfica. Listo. Tengo una muy buena tarjeta gráfica, pero tengo un computador viejito, donde el procesador es viejito, donde tengo poca memoria RAM. Y ahí lo que haría sería finalmente tener como la fachada muy bonita, pero por dentro de la casa totalmente destruida. Eso es como decir, comprarse, tener la carrocería de un Ferrari con motor de Chevette. Ok, entendí perfectamente. Muy bien. Vamos a hablar, nos estabas hablando de las que trajiste. ¿Estas son como esta que hay aquí? La 60, por ejemplo, esta es la que se integra, montada en este momento es una GTX 660 Ti, que es como la familia 6, y de gama alta, porque es 60. Por ejemplo, está la 50, bueno, y más para abajo, pero lo que es más o menos las buenas, a partir de las 60, 70 y 80, y ya después sigue la Titan. ¿Y en valores eso es...? Estamos hablando que son tarjetas por encima de los 800 millones de pesos. Incluso puede llegar a 2 millones, 3 millones, más para una Titan X, te llega a que esos 4 milloncitos hay... Una tarjeta de video, pero ni ya hubo una tarjeta. Chicos, los invito por aquí, Jaime, vamos a tratar de hacer una comparación. Ahorita seguro nos escuchaste que estábamos hablando, justo quisimos hablar hoy en versión beta, de este tema de las tarjetas de video, porque Nvidia está hablando de lo último, y la última gran super tarjeta que va a sacar. Me imagino que ya leíste, ya sabes, ya estás más que enterado. Hagamos una comparación un poquito, mira, aquí estamos viendo algunas de las diferencias que tiene esta nueva, este nuevo lanzamiento de Nvidia con tarjetas anteriores. Sí. Principalmente, te podría simplificar más, dándote más o menos la diferencia en rendimiento, el porcentaje. Por ejemplo, si comparamos la 1080 contra la 980 estándar, tiene una diferencia alrededor del 33% por encima de rendimiento. Esta es la 980. Esta es la 980. la primera. Sí, y la 1080 es esta. Esa es la 1080. Perfecto. Hablamos en rendimiento. Contra la 980 TI, tenemos más o menos una diferencia del 24% por encima de la estándar. Ok. Y ahí no es la Titan, pero contra la Titan X, nos da un 17% de rendimiento por encima. Entonces, una tarjeta de menor valor, que nos da un rendimiento mucho más alto. Entonces, por eso fue que todo el mundo se sorprendió. O sea, uno veía el momento en que anunciaban la tarjeta como esta va a ser y algunas personas se acercaron a ella, trinaban sobre ella y se creó como todo el revuelo porque primero era buena, bonita y barata o porque habían otras cosas detrás de desarrollo que uno a simple vista no ve. Por ejemplo, acá se pueden ver comparativas contra la 1080, el 24% de referencia de rendimiento, donde la 980 TI, que es muy buena tarjeta, tiene la 1080 estándar, ya les ha ganado por el 24% de rendimiento, tanto en lo que es la parte del clocking, que el reloj es mucho más alto. ¿Qué es lo del reloj? ¿Cómo para entenderlo? Está más aquí en la parte de abajo. Mira, por ejemplo, el reloj estándar, el reloj base, tiene una tarjeta 980 TI, es de 1000. Sí, de 176. Con el overflow máximo, es de 1076, incluso hay unas que pueden llevar un poquito más. ¿Y este es de 1700? 1733 y el base es de 1607. ¿Y esto hace que qué? Que suene mejor, que se mueva mejor, que se vea más lindo, que no se vea pixelado, que sea más rápido, ¿qué hace? Es como el tiempo de respuesta, donde te puede procesar mucho más en menor tiempo, entonces puede aumentar mucho más la parte de gráficos, el rendimiento, la velocidad de, de como digamos, por ejemplo, que no se genere lag. Y siquiera mucho más alto rendimiento, entonces va a estar mucho más fluida y va a procesar eso en menor tiempo. Entonces puede aumentar mucho más la capacidad de potencia gráfica. Si nosotros tenemos un computador y en ese momento nos vamos a actualizar a este tipo de tarjetas, además de lo que ya nos explicaste de la fuente, ¿tenemos que cambiar todo el resto del computador? Hay que revisar bien si la board es buena, si cumple digamos con características como PCI Express 3.0. Sí. En ese momento recomiendo Intel, porque es lo único que está manejando ese tipo de tecnología. AMD tiene todavía el 2.0, entonces estamos ya mochando de entrada la tarjeta, el rendimiento de la tarjeta. Ok. El procesador, lo más recomendable es que sea un quinta o un sexta generación, por ejemplo un 5820K como mínimo, o un 6700K, que nos da como el rendimiento adecuado para que la tarjeta se pueda expresar a su máximo rendimiento. Ok, entonces ahí tenemos. Tenemos finalmente un supercomputador que tenemos que, si no tiene los requisitos, cambiarlo totalmente, mejor dicho, si quiere comprar esa tarjeta, vote el suyo y compre uno nuevo. No lo vote, por favor, busque qué hacer con el algo más productivo. Jaime, hay una cosa que uno se encuentra cuando nos encontramos la noticia de NVIDIA, de la GeForce, y cuando uno ve los chats de las conversaciones que hay alrededor de la noticia, se habla muchísimo de la arquitectura. Yo tengo ahí dos preguntas, primero no tengo ni idea qué es la arquitectura de una tarjeta de video, explícanos por favor, y segundo dicen que la arquitectura de esta NVIDIA se llama Pascal, ¿cuáles son las características de esta arquitectura? Como decir, como un edificio, en un edificio digamos, entran cierta cantidad de componentes. Ok, digamos que la anterior generación nos entraban alrededor de 5.2 billones de transistores, en estas nuevas llegan a entrar 7.2 billones, entonces en cantidad de componentes de motor es mucho más amplio y más reducido, pero también está la parte de nanómetros, esas nuevas tarjetas son 16 nanómetros, las anteriores son de 28, 22, entonces han mejorado mucho la parte de los nanómetros, entonces entran mucho más componentes dentro del GPU y nos dan mucho más rendimiento, es como decir, tener un motor mucho más grande, pero en un espacio... Más reducido. Y esa es la famosa arquitectura, o sea, como el entramado que tiene para que entren los nanómetros y con ellos la información que el procesador va a hacer que corra luego para mostrarte en la pantalla, Ah, entendí. Aquí estamos viendo tres diferencias de cómo serían tres tipos de tarjetas, son detalles... Perdón, tres tipos de tarjetas no, tres plataformas diferentes, a la izquierda vemos el computador, en la mitad vemos el PlayStation 4, y en la parte derecha estábamos viendo el Xbox One. Bueno, ¿qué es mejor y cuáles son como las diferencias que tenemos en este momento? Porque siempre hemos hablado de las consolas se hicieron para jugar y los computadores se hicieron para otra cosa, eso ya se está tomando y estamos diciendo que mejor no invierta en la consola, sino que invierta en un computador el berraco, o cómo está funcionando, ya que vos entendés bien el tema. Ok, la consola no deja de ser un computador, realmente tiene GPU, por ejemplo, las consolas no están utilizando GPU AMD, la PC, ¿qué podemos tener con la PC? Que tenemos una ventana gigantesca de opciones, de oportunidades, de qué componente, con qué combinar, llegar a 4K, aumentar la resolución a 12K, mientras que la consola... Tenemos unas limitaciones, porque la GPU hoy como está desarrollada, es como armar un computador chiquito, que nos corre las cosas, pero no podemos exigirle más de ahí. Ok. Entonces, por eso, la mejor opción siempre ha sido el PC, porque el PC lo podemos alterar, actualizar, modificar y tener mucha más potencia, y que nos va a durar mucho más tiempo. Perfecto. Y el desarrollo de juegos, pues... Jaime, obviamente las competencias no se van a quedar quietas, cuando NVIDIA acaba de lanzar al mercado esta tarjeta, con estas características. Ya se vienen hablando de otros dos proyectos, por ahí sobre tarjetas de video. ¿Qué crees tú que hace falta? ¿Qué pueden traer estas nuevas tarjetas para que seduzcan a los usuarios? Bueno, ahorita, a finales de este mes, empieza el Computex en Taipei. Ahí donde esa AMD va a lanzar la nueva tecnología con arquitectura Polaris, en las nuevas tarjetas de la línea Radeon. Ahorita no hay mucha información, hay que esperar a que... ¿Con qué nos sorprende? Sí. Apenas van a hablar qué es lo que se va a ver, y posiblemente le traten de poner competencia a la 1080, porque por si llame a la 1080, le está ganando a las mismas que ya están en el mercado de la propia NVIDIA. Jaime, si en este momento yo soy gamer, supongamos, o yo necesito un computador de altísimo rendimiento, estoy pensando en comprar un computador, espero que hayan anuncios y que lleguen esas tarjetas a Colombia, o nos decís que de una vez compremos, porque hay una muy buena oportunidad. Pues, incluso antes de venir un amigo que le armé máquina hace un par de años atrás, con justamente esa 970, te digo que ya quiere la 1080, porque el brinco en gráficas en rendimiento es muy fuerte, y la máquina de él se la armé muy bien, la armé un 5820K, 12 núcleos de procesador, RAM de R4, base de, pues, o sea, un Ferrari. Sí. Esa 970 la probé en una AMD Phenom 2X4, me da un rango de promedio de 300, 400 frames, cuando la monté en esa monstruosidad de máquina, me sacó 700 y puntan frames de diferencia, me echó, se expandió el rendimiento siendo la misma tarjeta, entonces hay que saber, qué es lo que se va a comprar, entonces, comprar unas buenas bases, que a futuro se actualice la tarjeta y te dé el rendimiento, y no tengas que desechar o actualizar a cada rato, es lo principal, un buen corazón para poder aprovechar el rendimiento al máximo. Ay, me vení, pero además de ustedes que les gusta jugar, que son gamers, que disfrutan estar frente a su computador mucho tiempo, y que necesitan tener buenas gráficas, velocidad, ¿para qué más le sirve a uno? A mí, por ejemplo, que no, yo juego una vez, para leer la Biblia y en HD, pero ¿para qué le sirve a un usuario común y corriente como yo, tener una tarjeta como esta? Bueno, hay opciones que uno le puede dar según el enfoque, por ejemplo, si es alguien que trabaja diseño, o 3D, o arquitectura, o tiene que hacer desarrollo en muchas pantallas, esas tarjetas nos permiten pegar 2, 3, 4, 6, 8, 10, el máximo posible en configuraciones, 42 pantallas. ¿42? 42, posible, con una referencia específica. ¿De una sola tarjeta se puede poner 42? No, son máximos, son 6 pantallas por tarjeta, y hay unas board que soportan 7 tarjetas de estas, entonces, si montamos 6 por 7, ¿cuántos nos da? 42. Entonces, digamos, ¿a una empresa? Entonces, vos estás trabajando arquitectura, y quieres tener acá unos planos, aquí otra aplicación, acá la foto, cómo está el plano en sí, entonces, tienes la opción de estar viendo todo, y tener toda la herramienta, y no estar abriendo ventana por ventana, sino que ya las tienes todas expandidas. Por ejemplo, en mi casa tengo pegado 5 pantallas, a una sola tarjeta de video. Entonces, ¿qué tengo? Aparte de que puedo, digamos, jugar a las 5 pantallas, tengo rango visual, me he hecho, para le vea, ya casi sé quién tengo detrás. Eso es como las ventanas que puede tener, o alguien que trabaja, digamos, en la bolsa, que tiene que estar viendo estadísticas, todas las ventanas abiertas, entonces, se puede montar por ese lado. no se cierre a que solamente hay un computadorcito y dos pantallitas, no, se puede alcanzar mucho más, o montajes así como de 4 pantallas, así bien grandes, tener el cine en la casa, multimedia, o pantallas extendidas, por ejemplo, con las 5 pantallas, tengo las 3 principales en el escritorio, tengo otras 2 diferentes en otros lados de la casa, entonces, yo cojo la película, switcho para esas pantallas, y puedo verlas en la sala, o en la pieza, lo que sea, entonces puedo modificar todo el entorno de multimedia en la casa. ¡Wow! ¡Súper! Entonces, no se cierren a solo juegos, hay muchas posibilidades. Jaime, muchísimas gracias, yo creo que más de uno que ha antojado de esas nuevas tarjetas que llegan al mercado, y que nosotros obviamente te seguiremos invitando para que nos sigas actualizando de qué es lo que está llegando, y qué es lo que podemos hacer para que nuestros computadores cada vez tengan mejor rendimiento. Con muchísimo gusto, y cuando quieran les armó el computador de sus sueños. ¡Mil gracias! Jaime, por acompañarnos, y usted no se mueva, porque después de la pausa le vamos a contar qué es lo último que le puede ayudar a traducir de un idioma a otro. Nosotros en Versión Beta siempre le buscamos el lado tecnológico a todo. Decidimos hacerle un perfil a un barbero para que nos mostrara sus trucos más tecnológicos y obviamente cuáles eran esas técnicas que aplicaban en su labor del día a día. Mi nombre es Cristian Ernesto Cernacevallos, soy barbero. Se sabe y se entiende que un barbero se puede ganar la vida o un almuerzo tranquilamente en la calle con unas tijeras. Sabemos que desde 1988 tenemos un oficio de que los barberos solamente nos dedicamos a manejarle la parte facial, el vello facial a nuestros usuarios. Entonces llega la revolución donde el usuario ya no quiere utilizar más cabello, sino que quiere es calvearse. Entonces, calvearse, sí, y ahí empiezan las pelucas. Y ahí es cuando ya nos toman el nombre de peluqueros. Después ellos dicen que ya no quieren más pelucas, que quieren empezar a utilizar su cabello natural. Volvemos otra vez, los que nos llamamos barberos, a resurgir otra vez. Después de la Segunda Guerra Mundial hay un gran auge tanto en barberías como en peluquerías. Entonces cuando hubo la guerra, algún soldado estaba herido, donde había un barbero, él te podía, digámoslo así, prestar unos primeros auxilios por tener el conocimiento de bioseguridad. Entonces hay una historia que dice que uno de los soldados llega a ese recinto, llega muy aporreado. Sí, tenía una toalla color blanca, la cual estaba impregnada de sangre. El señor, el soldado, iba con un bastón de madera. Entonces el cirujano, el barbero, le dice, por favor se retira la venda y deja el bastón allá afuera. Por cosas de la vida, el señor deja las dos cosas juntas. ¿Qué pasa? El bastón está parado, pero la toalla da un giro, entorcha el palo. Entonces ya queda algo visual que es blanco y rojo. Ya con el transcurrir, estamos hablando de que la barbería ingresa a España y a Estados Unidos. Al ingresar a estas dos partes, ingresa el color azul, que es más para sus países. Entonces, hoy se sabe y se entiende sobre los colores, que son rojo, blanco y azul. El rojo que significa bioseguridad, blanco que es limpieza y pureza, porque nosotros al tener este arte, nosotros tenemos mucho contacto con el usuario. Tenemos que hacer toda la herramienta muy limpia. Y el azul que es salud. ¿Por qué? Porque nosotros va muy arraigado con la limpieza. Si el barbero antiguo no hubiera existido, nosotros no tuviéramos cavidad en este momento, en la actualidad. Esta es la barbera antigua, la que no tiene su cuchilla movible. Y esta es la tijera de precisión, la cual nos va a servir para cortar el cabello a un mismo nivel, ya sea a un centímetro o a dos centímetros. Ahora seguimos con la patillera. Esta patillera es muy fácil de trabajar porque es inalámbrica. Nos va a dar un corte muy bonito y muy preciso. La tecnología nos muestra que ahora ya tenemos una barbera a la cual nosotros le podemos ajustar lo que se conoce como cuchilla por cliente. Esta es una Flex Razor. Esto nos da la facilidad de manejar o maniobrar para hacer mejor un acabado, ya sea en tribales, diseños o formas de patillas. Esta máquina es una Wall Dessinger. En la actualidad tenemos estas máquinas, que son las Wall Magic League 5 estrellas. Esta es una máquina la cual me sirve o me ayuda a mí para hacer un corte perfecto. Tenemos la facilidad de que ya tenemos muchas herramientas, máquinas nuevas, barberas nuevas, técnicas nuevas. Busca a una persona que te sepa una mejor o una muy buena accesoría de imagen y así podrás llevar a tu imagen al extremo. Tenemos en cuenta que encontramos cortes de cabello como el 7, la cresta, el diésel, el militar. Hablamos de esos cortes como los más antiguos, como los tradicionales. Cuando hablamos de cortes vanguardia, estamos hablando de cortes como un duncan. ¿Qué es un duncan? Es como el moicano, pero en la parte posterior se va a tirar a un lado. El moicano es recto. El bloque es muy utilizado por nuestros jóvenes hoy en día, que solamente se cortan la patilla para poder utilizar la gorra con su cabello muy largo. Hoy actualmente estamos volviendo a retomar la barbería como una tradición, como algo que el usuario o el hombre cada ocho días por ley está yendo a la barbería a mantenerse bien bonito, bien presentado para su esposa o para la comunidad. La barbería para mí no es un trabajo, la barbería es un arte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted no tiene un buen manejo de sus herramientas, no va a poder llegar a un arte. O sea, cortar cabello lo hace cualquier persona. Transmitirle a la persona en un corte qué es lo que usted quiere, eso es lo bonito de la barbería. La debe de aprender, la debe de estudiar todos los días. No me gradué y ya, soy barbero, no. Se graduó y tiene conocimientos de trabajar en barbería, pero uno como barbero se crea y crece todos los días. Don Petit es un ingeniero de vuelo y fotógrafo que tuvo la oportunidad de viajar a la Estación Espacial Internacional y está creando estos Star Trials o Time Lapses del cielo nocturno o en este caso del espacio exterior. Hoy en versión beta aprendimos algo de cuál será el futuro de Nokia y también cómo podría ser otra de las opciones de la telefonía que llegaría al mercado. Además estuvimos hablando del último lanzamiento de NVIDIA y su tarjeta de video más poderosa con nuestro invitado de hoy, Jaime, que nos explicó para qué sirve y cómo funciona una tarjeta de video. Y también revisamos cuál sería uno de los gadgets que podría llegar hasta nuestros oídos para poder entender diferentes idiomas con una traducción simultánea. Nos vemos mañana con más Actualidad y Tecnología a las 8 de la noche aquí en Versión Beta. Chao, chao.